Y aquí en la Ciudad de México, Omar García Harfuch informó que fue detenido Iván N., sujeto que asaltó a los tripulantes de un automóvil en la avenida Conscripto el pasado 21 de febrero. Aquí le presenté las imágenes. Bueno, pues el secretario de Seguridad Ciudadana señaló que no habrá impunidad y que se dará puntual seguimiento a los delincuentes que dañen a la sociedad.